Oye amor, ya llevamos mucho tiempo juntos. No se te hace buena idea, pues tomamos la decisión y nos casamos. ¿Me escuchas? Sí te estoy escuchando. ¿Qué pasó? ¿Me hablaste? Pero ¿qué dices? ¿Por qué siempre es lo mismo contigo? ¿Por qué me ignoras tan feo? No te estoy ignorando, estoy aquí, pero te estoy escuchando. Estoy aquí ocupada también. ¿Qué es lo que quieres? Tú toma la decisión. ¿Qué quieres hacer? Si tienes alguien más, ¿por qué no me dices la verdad? No tengo a nadie más. Tú quieres casarte, yo no quiero. Estamos pidiendo juntos, ¿qué más quieres? Además, mira cómo me tiene. ¿Qué clase de comida o restaurante me invitas? Me la paso trabajando, puedo por nuestro bien y tú no manches, todo el tiempo te quejas por todo. Y ya nada más por eso tú me dices que tengo otro mal. ¿Qué te cuesta decir la verdad? Si tienes a alguien más, dime la verdad. No tengo a nadie más, estamos viviendo juntos, no voy a discutir. ¿Qué haces con tu café? ¿Cómo te cuesta? Adiós. ¡Ay, ay, ay! Ahí lleva mi compa Francisco Santos Mendoza. Hasta Tijuana, Baja California. Tundianguina kubiyu Kokurina kua kusayu Tundianguina kubiyu Kokurina kubiyu Kokurina kubiyu Soñak kundundu Tundiangu saju Koñababe nekisho Tundiangu 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 Pesillo, cerveza, lo lloro Sareinduyo, chaco, mi 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 lloro Coñababe de 100,000 Ahí te va por el mazo, Javier Luna Hasta el honor americana Arriba con el joya de los flores Eso! Eso! ¡Gracias! ¡Gracias!